El Evangelio del día de hoy Del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 6 del 1 al 5 Un sábado, iba Jesús caminando por medio de un sembrado, y sus discípulos arrancaban y comían espigas, frotándolas en las manos. Unos fariseos dijeron, ¿Por qué hacéis en sábado lo que no está permitido? Respondió Jesús, y les dijo, ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, y tomó los panes de la proposición, que sólo está permitido comer a los sacerdotes. Comió él, y dio a los que estaban con él, y les decía, El Hijo del Hombre es el Señor del Sábado Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Meditemos la Palabra de Dios para el día de hoy Jesús es el Dueño del Sábado Con esta consigna, le explica a los fariseos que, Dios es dueño de todo, y porque es dueño de todo, puede crear las leyes, puede poner y quitar. Nosotros estamos llamados a escuchar la voz de Dios en todo momento y en todo lugar. Para Jesús, lo importante no es propiamente el día, o el sábado, es más bien favorecer y hacer el bien a todas aquellas personas que le buscaban. Hermano, hermana, cuántas veces nosotros hacemos el bien sin mirar a quién, cuántas veces nosotros pasamos por encima de nuestros prejuicios para ayudar a otros hermanos. Hoy el Señor nos pide a que seamos fieles a la enseñanza del Maestro, porque Él es el dueño del sábado, y si Él es el dueño del sábado, es el dueño de todo lo que hay en el mundo. Ahora bien, hermano y hermana, tú, ¿ahí dónde estás? ¿Crees que eres el dueño de la verdad? ¿O eres de los que piensas que tal vez no necesitas ayuda de nadie? Pues el Maestro nos invita a que reconozcamos en el otro un yo, como hace un yo, sí, a uno igual que tú, tu mismo espejo, porque tú no vas a querer que te hagan lo que tal vez le estés haciendo a otra persona. Por esta misma razón el Señor nos dice que hay que amar al prójimo como a nosotros mismos. Hermanos, seamos todos beneficiarios del reino de los cielos, pero también demos a los hermanos equitativamente, pues esto es lo que el Señor nos quiere invitar a través de las lecturas del día de hoy. Él es el dueño del sábado. Él nos ama a todos. Amén. Si esta palabra te ha ayudado para tu crecimiento espiritual, te invito a que me bendigas con un me gusta, un like, a que le des suscribirte o seguirme. Y por supuesto deja tu comentario, comparte este contenido. Y si quieres escribirme a través del número de teléfono que aparece en la descripción, responderé. Soy yo, tu amigo, el Padre César Augusto Calderón Caicedo, sacerdote de la Fraternidad Apostólica María Madre de los Misioneros, de rito católico antiguo, veterocatólico. Que Dios te bendiga en este día.